Ay, me encontró, coño, su madre. Ana María, que ladillas, que te quites, Valdes. ¿Qué? Yo no sé si te quedas. ¿Qué ladilla eres, Valdes? Ando, conectate. No, sí. Usted me va a echar a punto a mí, de que tú puedas amar. No es mi foto que seas malo. Bastidiosa. Sí, fastidiosa. Mostrándome una foto de mierda que te dije que no me interesa. Ha, ha, ha.